¡Hola, hola! ¡Un palompuchis de miel! Para esta receta vamos a poner en un bol todos nuestros ingredientes húmedos junto con el azúcar y la crema de cacahuete. No os preocupéis que al final de la videoreceta tenéis la receta al completo. Esta receta la voy a hacer manual para que veáis que se puede hacer sin la necesidad de una máquina, que es una de las cosas que me soléis preguntar muchísimo por email. Os recuerdo que nuestros ingredientes que solemos tener en la nevera, como el yogur, el huevo y la mantequilla, todo tiene que estar a temperatura ambiente. Una vez esté todo bien mezclado, agregamos nuestros plátanos que estén bien maduros para que dé un saborcito dulce súper delicioso y vamos a triturar con un tenedor. Esto podéis hacerlo usando una batidora, por ejemplo, o un procesador de alimentos, pero a mí me encanta la textura que queda con el tenedor, como veis, que quedan como trocitos pequeños de plátano y esto da un sabor increíble a nuestro bizcocho. Ahora vamos a agregar nuestros ingredientes secos. Para esta receta no es necesario que tamicemos nuestros ingredientes secos. Agregamos también nuestras nueces, nuestras chipitas de chocolate, que si no tenemos podemos trocear una tableta de chocolate de nuestro porcentaje favorito. Yo creo que esta receta con chocolate negro queda mejor que con chocolate con leche, pero bueno, para gustos o colores. Esta es la textura que nos tiene que quedar un palumpi. Esta receta la tenéis calculada para que os salga este molde. Abajo en la cajita suave suave tenéis toda la información y lo que tenemos que hacer es engrasar el molde, si queremos, con un poco de mantequilla y luego agregaríamos harina y le daríamos una vuelta y unos golpes así para quitar el exceso. Podemos usar un spray desmoldante, como habéis visto en otras videorecetas, o este tipo de papeles que se ponen en estos moldes. Estos papeles tienen un problema, es que si estáis solos en casa, mirad lo que pasa. Es un poco caótico, pero os voy a enseñar mi truco. Lo que hacemos es usar unas pinzas de la ropa. Estas las tengo limpias en la cocina y solo las uso para esto. Así que los ponemos, como estáis viendo, agarrando el molde y podemos meter toda nuestra mezcla sin ningún problema. Con la ayuda de una espátula de silicona vamos a alisar bien toda la parte de arriba. No os preocupéis que no se va a salir la masa del molde. De verdad, tengo esta receta muy bien probada. Ahora lo que hacemos es poner más gotitas de chocolate por encima. Esta receta se tarda muy muy poco tiempo en hacerla. Entonces yo lo que os recomiendo es que desde un principio ya dejéis encendido vuestro horno a 180 grados, calor arriba y abajo, para que cuando terminemos de ponerle los chocolatitos, como estáis viendo por encima, ya tengamos para meterlo dentro del horno. Siempre en las recetas de pastelería el horno debe estar precalentado mínimo 10 minutos antes. ¿Vale? Así que luego, como siempre, con la ayuda de un palito o de un cuchillo vamos a comprobar que nuestro bizcocho está hecho. Mi recomendación para esta receta que la tengo muy depurada es hornear durante 40 minutos. Luego tapamos con un papel de aluminio y dejamos hornear durante 10 minutos más. Y luego ya hacemos la comprobación de nuestro palito. Aquí tenéis el resultado, he dejado que se enfríe para que lo veáis. Aquí en Inglaterra es muy típico este bizcocho de plátano, lo llaman banana bread. Yo he probado millones de recetas a tardar con esta, que para mí es de verdad la perfecta. Tiene un equilibrio muy rico, muy suave. No está súper, súper dulce como todas las cosas de aquí en Inglaterra. Y de verdad espero que la disfrutéis tanto como la disfrutamos nosotros en casa. Os recuerdo un palo un clic abajo en la cajita suave, suave. Siempre os dejo mogollón de información con cositas. Y si hacéis esta receta, pues nada, etiquetarme, mencionarme, que ya sabéis que me encanta ver todas las recetas mías que hacéis. Un saludo y nos vemos en la siguiente videoreceta. ¡Adiós, adiós! ¡Suscríbete al canal!